¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡A correr! ¡Corriendo! 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 Milla de Puebla, el Milla de Puebla, pásale por aquí compadre, que viene montando a un toro llamado El Diamantito. Eso fue por ahí, vamos a, enseguida tenemos al compa que se hace llamar El Indio Juárez. El Indio Juárez, pásale por acá compadre, ándale pues, él viene montando, él viene montando a un toro llamado El Carita de Ángel. Y enseguida por ahí vamos a pedir a mi compa El Borrego de Pedernales, Michoacán, pásale por acá compadre, él viene montando nada más y nada menos un toro llamado El Negro Durazo. Enseguida por ahí tenemos, tenemos a un compa llamado El Michoacano, El Michoacano de Cira, Cira, Ciringuaro. Ah cabrón compadre, es tan inglés. Ahora después venimos por ahí, municipio de Quiroga, Michoacán, viene montando un toro llamado El Carbonero. Y por último tenemos a mi compa, un jinetazo por ahí compadre, mi compa, la rana del Estado de Puebla. La rana vamos a brindar un fuerte aplauso, viene montando un toro llamado El Satánico, que siempre lo monta la grapa. Hoy viene montando el alazo compadre, vamos a desearle suerte de la buena. Y por aquí enseguida vamos a pedir la presencia de los señores encargados de traernos estos torazas por ahí. Vamos a pedirle al compa Rafa y Jaime Hernández que se vengan por aquí, los hijos por aquí del señor, del señor Pedro Hernández que en un momentito estará por aquí con nosotros. Vamos a pedirle a Rafa y Jaime que vengan por aquí compadre para brindarle suerte por ahí a los jinetes. Por primera vez Rancho San Isidro por acá compadre en Rhode Island. Así es que vamos a desearle suerte de la buena, mi banda ya casi está lista por ahí. Y vamos a pedirle al señor, al dueño, al amo por aquí de los toros estos, al señor Pedro Hernández que pase por aquí a felicitar a los jinetes. Y vamos a ver, este es el elenco que tenemos esta tarde, el elenco de esta tarde compadre. Y esta tarde vamos a hacer una oración especial porque ellos quieren dedicársela a dos compas que el año pasado se nos fueron. Ya que a mi compa Cacha se ha mandado pasando a un par, pero él ya lo vieron, él no ocupa presentación. Ya está por ahí, vamos a dedicarle por ahí la oración a dos jinetazos que se nos fueron el año pasado compadre, como lo fue, lo fue mi compa Landariego por aquí y mi compa Moreal, Johnny Trejo, se nos fueron el año pasado. Ya que este deporte compadre es un deporte peligroso que no sabemos, no sabemos a la hora que nos vayamos, pero esperemos que esta tarde salga Saldo Blanco. Y por ahí vamos a pedirle, vamos a pedirle a todos los compas que traigan su sombrero, que se descojen de él, vamos a hacer una oración, la oración del jinete. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo rápidamente para irnos con los montos compadre. Y dice más o menos así, vamos a ponernos, vamos a hincernos jinetes y dice más o menos así. Señor, te invitamos que compartas con nosotros de este sano espectáculo. Nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales, solamente nos des valor y destreza para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos donde arriesgamos la vida, nada más para divertir a tu gente. Señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida, vida que tú quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y de divertir a tus hijos. Queremos pedirte únicamente, Señor, que llegara el último inevitable gran jaripeo para nosotros y cuando las piernas con todo y escuela se aflojen y cuando nuestros brazos no soporten el chicoteo del último reparo y tú, Señor, nos llames allá contigo donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros, nos digas, dale vuelta, fuera capas, vengan mis cabezales valientes, tu monta la he dado por buena. Amén. Y viene la diana de la banda, nos vemos con la monta, compadre. Hola, después, compadre, por ahí tenemos ahora sí banda La Platera, Taxco Guerrero, compadre. Vamos a darle show esta tarde, primo, por aquí. Ya estuvimos por ahí en Uyersi, ahora venimos hasta acá tan lejos, compadre, esperamos pasarnos a gusto, esperamos que nuestro... Por aquí nuestra estancia sea de su agrado, vamos a darle. Échenle musiquita, primo, en lo que preparamos el primero de la tarde, el pistolero, y vamos a pedirle a mi compa, el águila de Acatlán, que se vaya preparando porque lo vamos a hacer rápidamente. Échenle, primo, vamos ahí. No, 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 no. No, 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 no. Hórale, pues, compadre, por ahí lo tenemos, y ahora sí, pásenle por aquí, compadre. Vamos a darle rápidamente por ahí, mi compa. El águila de Acatlán por ahí, inconsciente ser tanto, se me emociona. Ahora sí, se nos viene la monta, primo, por ahí. Se viene la monta, Platera. Se viene la monta, Platera, y vamos a dedicar la monta por ahí al público, compadre. El águila de Acatlán por ahí, dedicándole la monta a todos ustedes. Vamos a brindarle el aplauso bonito para que se anime, primo, por ahí. Vamos a darle, fíjole, primo, se nos viene la primera de la tarde. Y en cuanto usted se le indique por ahí a los caporanes Vamos a echarle pierre, primo, por ahí Vamos a dejar toro y jinete, compadre, por ahí Toro y jinete nada más Para no hacerle mosca por ahí al toro, compadre Y ni al jinete, vamos a darle Vamos a darle, primo Se viene mi copa, el águila de Jatán Vamos a darle, primo Escasos segundos, ultimando detalles, compadre Encomiende ser santos de su devoción Y échale, compadre En el nombre del padre del hijo Y vamos a darle, compadre Vamos a darle, nos vamos rápidamente Y dice por ahí Se viene la monta de la platona Viene la monta de la platona Son zapateados, nos vamos, compadre, rápidamente Rápidamente, compadre El público se lo aplaude bonito Se lo tiene el águila de Jatán, compadre Y dice, suena mosca menos Echale, primo, por ahí, la rompe corazones Con darle, comandada por mi compadre El sucesor del estado de Gatano Echale, primo, nos vamos Y dice, 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 dice Y dice, y dice, y dice Vamos a darle, compadre Vamos a echarle, viernes, primo, por ahí Y vamos a darle, vayas, pidiendo el caderno Y en cuanto sale el ticket Vamos, compadre, dice En cuanto sale el ticket Por ahí los camaradas Se viene la puerta y dice, compadre, vamos Vamos a darle, compadre Vamos a darle, compadre A ver, compadre, vamos a darle, vamos a asegurar el toro Vamos a asegurar el toro Cuidado, primo, por ahí Vamos a asegurar el toro Por ahí, vamos a ver El primero de la tarde Este tremendísimo pistolero Vamos a ver, Rafa A ver, vamos a darle Vamos a darle puerta al toro Para afuera, compadre Vamos a darle puerta al toro Por ahí Vamos a darle A ver, a ver Vamos a ver Vamos a ver, esperamos que vaya Mi mamá, mi mamá, mi mamá Está bien, primo, por ahí Gracias por ver